hogar de mis recuerdos a ti volver a anhelo cuanto lo quieren es hermanos cuantos desee llegar con el Señor yo cada momento digo oh Señor aquí estoy Jesús vamos a cantar este canto Dice así Si Si Señor Si Señor Jesús que estoy maestro bueno yo alabo con todo mi corazón Señor hogar de mis recuerdos a ti volver a ver no hay sitio vaca en cielo más dulces que el hogar Cosada yo paso corriendo el mundo entero a todo yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar mi hogar mi hogar mi dulce hogar no hay sitio vaca en cielo más dulce que el hogar mi hogar mi hogar mi dulce hogar no hay sitio vaca en cielo no hay sitio vaca en cielo más dulce que el hogar no hay sitio vaca en cielo no hay sitio vaca en cielo no hay sitio vaca en cielo Aspero qué placer es gozar en tierra extraña Volveré en la cabaña de mi tranquilidad Allí mis pajarillos me alegren con sus cantos Allí con mil encantos está la luz de Dios ¡Vamos con el coro! Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio más del cielo, más dulce mi hogar Mi hogar Mi dulce hogar No hay sitio más del cielo, más dulce mi hogar Hermanos, hermanas ¡Llame al Señor! ¡Llame al Señor! El Señor pronto será su venida ¡Llame a tu corazón delante de Él! ¡Sí, Señor! ¡Estamos a este vuelo! ¡Estamos Jesús! Sí, Señor, Jesús Sí, Jesús, te adoramos, Señor Te adoramos, Jesús Oh, sí, Señor, Maestro bueno Te adoramos, Jesús Y con el contento, hermanos ¡Gloria a Dios!